Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Les habla, como siempre, como todas las semanas Giovanni y con muchísimo gusto los saludamos. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación y en esta ocasión nuestro episodio va a ser el número 106. Listo, charlaremos acerca de la norma oficial mexicana 045 que establece los criterios para la prevención, vigilancia y control de las infecciones nosocomiales. En esta ocasión, mis bellos y bellas enfermeras, la frase de la semana es de Jan Baudrillard que menciona, el secreto del éxito es la constelación de desear siempre algo más de lo que uno puede. Y pues bueno, tomando esta frase como la inspiración que vamos a tener esta semana, pues vamos a tratar de llevar al éxito nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros objetivos semanales, ¿verdad? Yendo más allá de lo que uno puede realizar. Y bueno, adentrándonos un poco acerca del tema del día de hoy que es la norma oficial mexicana 045 para la prevención y control de las infecciones nosocomiales, pues bueno, vamos a establecer qué criterios y procedimientos se deben de realizar, ¿verdad? Según esta norma oficial mexicana que además lamentablemente está muy desactualizada porque es del 2005, me parece, la última actualización completa. Entonces ya es una norma oficial pues desactualizada que debería tener ahí una actualización pero que pues a veces nos cuesta mucho trabajo llegar a estos procesos, ¿no? En los cuales se busca que se actualice la información pues constantemente. Pero bueno, estos criterios y procedimientos que están establecidos en esta norma oficial mexicana 045 pues son criterios que se deberían de cumplir en este caso en las instituciones de salud de México para minimizar el riesgo y la incidencia de infecciones adquiridas dentro de las instalaciones de salud. Este análisis está diseñado para proporcionar a los profesionales de enfermería una comprensión que sea, pues sí, de alguna manera decirlo detallada, ¿no? Y también para cómo pueden aplicarla a su práctica diaria. Y por eso vamos a ir con el objetivo de esta norma oficial mexicana 045. Dice que el principal objetivo de esta norma es establecer las medidas necesarias para prevenir, controlar y disminuir las infecciones nosocomiales en las instituciones de salud. Esto implica una serie de prácticas estandarizadas y de procedimientos específicos dirigidos aún a asegurar, ¿verdad? Un ambiente seguro tanto para los pacientes como para el profesional de la salud. Entonces, básicamente, esta norma oficial mexicana se debe de aplicar en todo momento en el que nosotros nos encontramos en contacto con un paciente hospitalizado y o que va a una atención ambulatoria. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Tenerlo en cuenta para evitar, pues obviamente, que haya propagación de infecciones tanto de nosotros con los pacientes como de los pacientes con nosotros, ¿vale? Para que lo tengamos allí presente. Dentro de los principales puntos y medidas preventivas que esta norma oficial mexicana 045 menciona, pues es la higiene de manos, ¿no? Que esta es considerada la medida más efectiva y más fundamental, como todos ustedes ya lo saben, para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, antes conocidas como infecciones nosocomiales. Entonces, la norma específica, perdón, la norma específica cuándo y cómo el personal de salud debe realizar la higiene de manos, incluyendo técnicas adecuadas de lavado y el uso de soluciones a base de alcohol, como el famoso alcohol gel, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos allí en consideración. Vamos a dejarles aquí, como siempre, una imagen de los cinco momentos de lavado de manos que, bueno, que si bien vienen de la OMS, pues bueno, están registrados y notificados en la norma oficial mexicana 045 como la principal medida y la más efectiva para la prevención de estas infecciones. El siguiente punto es el uso del equipo de protección personal. En este caso, se enfatiza la importancia del uso correcto de guantes, mascarillas, gafas de protección y batas para minimizar el riesgo de transmisión de infecciones, entendiendo o entendiéndolas también como las medidas de precaución universales o las medidas de precaución estándar, ¿no? Que son todas aquellas que nosotros debemos realizar. Desde el lavado de manos, el uso de guantes, de gafas de protección, mascarillas o... en este caso, cubrebocas, listo, y también de los diferentes tipos de batas y cómo las vamos a utilizar y cómo las vamos a resguardar, listo, para la prevención de la transmisión de estas infecciones. Listo, además de que también nos va a hablar esta norma oficial mexicana de la limpieza y la desinfección, que son también bastante importantes, en donde van a detallar en esta norma oficial mexicana los protocolos para la limpieza, desinfección y en algunos casos esterilización de superficies, equipos médicos y áreas del hospital para reducir la carga microbiana. Y aquí pues obviamente va a involucrar a qué tipo de sustancia nosotros podemos utilizar para limpiar, para desinfectar y o para esterilizar, ¿no? Va a depender mucho de la situación en la que nos encontramos, qué tipo de material vamos a utilizar como antiséptico, ¿no? A eso me refiero, y pues obviamente que sea compatible y que elimine las bacterias en la superficie en la cual nosotros vamos a estar interactuando. Además, también, pues nos habla del manejo de los dispositivos médicos, donde hay ciertas instrucciones específicas para la inserción, mantenimiento y retiro de los dispositivos invasivos, como los catéteres y los tubos endotraquiales, para reducir el riesgo de infección. Entendiendo que esto de todo lo debemos de hacer con técnica estéril, que lo debemos de hacer con los movimientos precisos y correctos y evitando las lesiones, listo, que pudiéramos llegar a ocasionar en el retiro de cualquiera de estos dispositivos, ya sean los catéteres o los tubos o cánulas, ¿verdad? Que nosotros llegamos a utilizar. En cuanto al tema de la vigilancia epidemiológica, que también es un tema importante del cual habla la norma oficial mexicana 045, pues nos habla de que se establece la importancia de la vigilancia activa de las infecciones asociadas a la atención de la salud en la actualidad, incluyendo la identificación y el reporte de casos, el análisis de datos y la aplicación de medidas correctivas y claramente preventivas de estas situaciones. Y para eso, después de mucho tiempo de investigaciones y demás que se han hecho no solamente en México, sino a nivel internacional también, listo, pues bueno, México decidió sacar un paquete preventivo, ¿cierto? El paquete o una guía que incluye los paquetes preventivos para las infecciones asociadas a la atención de la salud, que ya hablaremos de ellos más adelante en el podcast. Y como un último punto principal o importante, según esta norma oficial mexicana, pues es la educación y la capacitación, ¿no? Que es la, vaya, que son fundamentales, como siempre lo hemos platicado en este podcast y que sabemos que son necesarios para que todos los días nos estemos capacitando. La norma subraya la necesidad de programas de formación continua para el personal de salud sobre las prácticas de prevención de infecciones, incluidos los procedimientos estándares y las precauciones basadas en la transmisión. Además, para que se pueda garantizar que la norma oficial mexicana 045, pues se lleve a cabo, se implemente, ¿verdad? En las instituciones de salud, pues debemos de realizar diversas actividades, como por ejemplo desarrollar políticas institucionales en donde, pues en este caso, las instituciones públicas de salud deben crear o actualizar políticas y procedimientos que reflejen los requisitos de la norma, deben tener una formación del personal, ¿no? En donde nosotros sabemos como trabajadores del área de salud, se nos debe de asegurar que todo el personal de salud reciba capacitación regular y actualizada sobre las prácticas de prevención de infecciones. Además de auditorías y evaluaciones, donde se debe de realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de la norma y evaluar la efectividad de las prácticas de prevención de las infecciones y así conocer qué tanto avance tenemos y qué tanta recapacitación necesitamos, ¿no? Para que, pues bueno, cada día se vayan previniendo más estas infecciones asociadas a la atención de la salud. La norma oficial mexicana 045, pues juega un papel crucial en el establecimiento de un marco de trabajo para la prevención y control de infecciones nosocomiales en México. Al adherirse a estas directrices, los profesionales de enfermería no solo pueden mejorar la calidad de la atención al paciente, sino también contribuir significativamente a la seguridad del entorno hospitalario. La implementación efectiva de esta norma requiere, pues, de compromiso, requiere de educación continua, requiere de una cultura de seguridad en todas las instituciones de salud y que todo esto, pues bueno, en los últimos años se ha tratado de manejar como un auge, ¿no? Las acciones esenciales para la seguridad del paciente continuamente, pues son parte fundamental de lo que nosotros tenemos que conocer, aprender y llevar a cabo, pero que además también es parte fundamental de lo que nos evalúan constantemente en el ámbito de las instituciones. Así que esta parte de prevención, de capacitación, de compromiso y de seguridad, pues va de la mano para que nosotros podamos brindar la mejor de las atenciones posibles. C de nuevo y es bien complicado cuando tenemos que recibir 10, 12, 15 o hasta 20 pacientes por cada enfermera, ¿no? Es bastante complejo, pero, pues nosotros sabemos que a final de cuentas sean muchos o sean pocos, con todos debemos de prevenir este tipo de situaciones, ya que estas infecciones asociadas a la atención de la salud, que las podemos identificar como las infecciones asociadas a ventilación mecánica, las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, las infecciones asociadas al tracto urinario y las infecciones asociadas a la herida quirúrgica, ¿no? Pues nosotros sabemos que esas cuatro grandes clasificaciones de infecciones pueden llevarnos hasta una sepsis o una septicemia o un choque séptico, ¿no? Prácticamente establecido. Así que es importante que nosotros tengamos que prevenir, pues, este tipo de situaciones. El cumplimiento de la norma oficial mexicana 045 implica un compromiso con el desarrollo profesional, más bien, de los enfermeros y enfermeras. Y esto incluye, pues, obviamente, lo volvemos a repetir, la educación continua, en donde mantenerse actualizado con las mejores prácticas en el control de infecciones, participando en cursos, talleres y seminarios, va a ser fundamental para que nosotros continuamente estemos repasando y actualizando nuestros conocimientos. Además de diferentes certificaciones, que obtener o renovar certificaciones en control de infecciones puede ser un paso importante para demostrar competencia en esta área crítica. El último sería liderazgo y participación, en donde los enfermeros pueden tomar roles de liderazgo en comités de control de infecciones, contribuyendo a la elaboración de políticas y procedimientos en sus instituciones. Bien, y además, pues, hablando de un tema complementario, ¿no? En este caso de la norma oficial mexicana 045, sería esta parte de la gestión de riesgos y la calidad de la atención, que no hay que desviarlo, ¿no? Que son puntos muy importantes. Aquí la norma también enfatiza la importancia de la gestión de riesgos y la mejora continua de la calidad de la atención, con tres puntos muy importantes, ¿no? Que sería la identificación y el manejo de los riesgos propiamente, en donde nosotros como profesionales de enfermería estamos en primera línea para identificar riesgos de infecciones y aplicar medidas preventivas de inmediato. Bien, auditorías internas, en donde nosotros debemos de participar en estas auditorías internas para que nos permitan evaluar la adherencia a los protocolos, identificar las áreas de mejora. Y tenemos también esta parte del feedback, ¿no? O retroalimentación, que también le llamamos así. Y la mejora continua, ¿no? Donde nosotros buscamos, en términos muy generales, recoger y actuar sobre la retroalimentación o el feedback de los colegas, pacientes y evaluaciones de desempeño para que, pues de esta manera, la mejora continua esté constante, ¿no? Esté en constante crecimiento y en constante, pues sí, en constante mejora para la atención de la salud de nuestros pacientes. Y hablando de los pacientes, pues todo esto tiene un impacto sobre ellos, ¿no? Donde la implementación efectiva de la norma oficial mexicana 045 va a tener implicaciones o un impacto directo en la seguridad y calidad de la atención del paciente. Donde buscamos la reducción de infecciones nosocomiales, la adherencia a las directrices que pueden reducir significativamente las tasas de infección, mejorando también los resultados de los pacientes. Como punto número 2, la satisfacción del paciente propiamente, donde la percepción del paciente sobre la calidad y la seguridad de la atención recibida puede mejorar, aumentando su confianza en la institución de salud. Y como número 3, propiamente la seguridad del paciente, en donde al minimizar los riesgos de las infecciones asociadas a la atención de la salud, se protege la seguridad del paciente, un pilar fundamental en la atención sanitaria. Y que como ya lo platicamos en algún otro momento, sabemos que no solo depende del área de enfermería, sino que depende también del área médica y del área de los otros compañeros que están constantemente en atención a la salud. Tenemos también que hablar de los desafíos y barreras para la implementación, ya que a pesar de su importancia, existen diferentes desafíos que impiden que la norma oficial mexicana 045 se lleve de manera efectiva y eficaz, en donde en muchas ocasiones uno de los desafíos y barreras más importantes van a ser los recursos limitados. Sabiendo que esta falta de recursos, pues como personal insuficiente o falta de suministros adecuados, pues puede afectar el cumplimiento. Es decir, en este punto se tocan en términos generales, tanto los recursos humanos como los recursos tecnológicos, como los recursos físicos propiamente hablando. Entonces, si algo nos hace falta, tanto infraestructura como personal, como material y equipo, pues obviamente va a ser un poco más complejo poder cumplir con todos los criterios específicos que nos pide esta norma y evidentemente evitar las infecciones asociadas a la atención de la salud para nuestros pacientes. También el segundo punto que quiero mencionar, pues esta parte de la resistencia al cambio, en donde algunos profesionales pueden resistirse a cambiar prácticas establecidas o adoptar nuevas directrices. Y esto lo conocemos, hay memes, hay publicaciones constantes todos los días en redes sociales en donde siempre hay un conflicto de es que aquí se hace así y siempre se ha hecho así. Aunque esté mal, aunque ya esté obsoleto, aunque la nueva norma y las nuevas directrices dicen que se tiene que hacer de nueva, con una nueva técnica, con una nueva especialización, con un nuevo enfoque, pues no, no porque siempre se hayan hecho las cosas así. Y vamos a quedarnos con eso, no, sino hay que capacitarnos, hay que estar en constante cambio. Y esta parte, esta resistencia al cambio, pues obviamente es una parte fundamental que va a evitar que lleguemos a cumplir, pues con todos los requerimientos que constantemente con base en actualización científica estamos encontrando. Y por último, la necesidad de capacitación continua, donde sabemos que no necesariamente en todos los hospitales se recibe la capacitación continua adecuada. Yo recuerdo mucho ya en este, en esta parte como docente, pues vas a los hospitales y tú nunca ves que haya sesiones extraordinarias para capacitación continua. Cuando vas como docente, cuando vas con, con tus alumnos, ¿no? Y ellos se encuentran rotando por los servicios y tú nunca ves, nunca oyes, nunca estás en conocimiento de que hay una sesión de actualización. Estuve en un hospital, obviamente no lo vamos a mencionar para evitar conflictos, pero sí estuvimos en ese lugar, ¿no? Por más, yo creo que por más de dos meses, por ahí sí, dos meses y medio. Y en esos dos meses y medio, en el turno en el que estuvimos laborando, pues no hubo ni una sola capacitación continua hacia el personal, ¿no? Obviamente había que los cursos, había que, pero esos eran en la mañana, por ejemplo, en el turno matutino y después en el vespertino, pues no había ni una sola capacitación, que de lavado de manos, que de, o sea, eso no existía. Y es un poquito complejo para nosotros, ¿no? Y entendiendo eso, cosa que pues buscamos que los alumnos también hicieran de alguna manera para empezar a prevenir y cuidar, pues estas situaciones. Entonces, esta necesidad de capacitación continua y mantener a nuestro personal, pues capacitado y actualizado en las últimas prácticas y recomendaciones, pues claro que necesita tiempo y recursos, ¿no? Eso es evidente, pero también requiere de una planificación establecida. Y si no la hay, si no existe, pues va a ser mucho más complejo que se realice de manera oportuna, ¿no? Bueno, hablando de manera muy específica y en términos de conclusiones, ¿no? Pues tenemos que valorar el compromiso institucional. Es decir, nosotros tenemos un compromiso con las instituciones en las que laboremos. Ya sea que ustedes se encuentren en un IMSS, que en un ISTE, en un ISEM, en un ISEMIM, en un hospital federal, en un hospital de la Marina o del Ejército, ¿no? En un hospital de Pemex, no sé, en donde ustedes se encuentren laborando, en un hospital privado, etcétera. Pues todos tenemos un compromiso institucional con ese lugar en donde estamos laborando y por lo tanto debemos seguir los lineamientos y guías establecidas, ¿no? Pero lo que está escrito, lo que está demostrado, lo que está comprobado. Y entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos este compromiso, listo, en donde el éxito de la prevención y el control de las infecciones nosocomiales va a ser uno de los objetivos más importantes que nosotros debemos de desarrollar conforme vaya avanzando nuestra práctica y nuestra experiencia y nuestros conocimientos en el manejo de los pacientes. Y va a depender del compromiso de todos los niveles de la institución, desde el más alto jerarca de esa institución, hasta la persona que se encarga, en este caso, del aseo y la limpieza. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ver en este proceso para conocer qué es lo que está pasando con el aumento o el descenso de las infecciones nosocomiales. En cuanto al rol de enfermería o el rol central de enfermería, pues los enfermeros jugamos, en este caso, un papel crucial en la implementación de la norma, ya que nosotros somos quienes estamos en contacto directo en la gran mayoría de las ocasiones con los pacientes y de manera muy constante. Entonces, si tú estás al pendiente, si tú estás observando algo, algo que pueda generar algún conflicto, algo que pueda generar alguna repercusión, por favor, indícalo. No está mal que digas, por favor, lávate las manos. Oye, ya te lavaste las manos. Y nosotros lavárnosla también. Educar y capacitar también a los estudiantes. Sabemos que ellos ya hicieron prácticas, muy probablemente, de lavado de manos porque es algo fundamental, ¿no? Pero sí es importante que lo tengamos en consideración, ¿no? O sea, que tengamos en consideración esta parte de lavado de manos y ya, a ver, quiero ver cómo te lava las manos. O sea, es algo básico, algo básico. Sabemos que a todos nos lo enseñan, lo vuelvo a repetir, pero es algo básico. Involúcrate también en ese aspecto. Recuerda que a ti en algún momento te capacitaron, bien o mal, pero te capacitaron, te enseñaron, te aventraron al ruedo, ¿no? Entonces, ahora tú tienes que enseñar, capacitar y, de repente, aventar al ruedo a la nueva generación que está aprendiendo y que está capacitándose constantemente. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues, obviamente, con bases científicas y estandarizadas, como el lavado de manos de la OMS, ¿no? Entonces, también esto es muy importante y que, al mismo tiempo, tiene que ver mucho con el impacto que ahora tiene la cultura de la seguridad del paciente, lo cual también debe ser fundamental para que nosotros lo podamos, pues, llevar a cabo. Crear y mantener una cultura de seguridad que priorice las prácticas de control de infecciones, pues, va a ser esencial para que nosotros evitemos justo que aparezcan estas y podamos cumplir con los estándares y podamos cumplir con los parámetros que, pues, obviamente, la institución nos está exigiendo, ¿no? La norma oficial mexicana 045 de la Secretaría de Salud del año 2005, pues, obviamente, representa un marco esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de salud mediante la prevención y control de las infecciones nosocomiales, así como para los profesionales de enfermería. Esta norma no solo define prácticas, sino también procedimientos críticos y, además, resalta la importancia de su rol en la promoción de un entorno de atención seguro y de alta calidad. ¿Listo? Y, por lo mismo, ¿verdad?, porque sabemos que es importante que ustedes lo conozcan, pues, les vamos a dejar, en este caso, este... un plan de acción mundial contra las infecciones asociadas a la atención de la salud y la prevención de las mismas de la Organización Mundial de la Salud, de la famosa OMS. Les vamos a dejar el enlace, lo van a poder, pues, cliquear, ¿no?, aquí abajito en el apartado de la descripción del video. Ahí van a poder encontrar este enlace que es muy importante y que, la verdad, es que es una página bastante, pues, bastante buena, bastante fácil de conocer. Y, pues, obviamente, en este caso, este plan de acción mundial para la seguridad del paciente 2021-2030, pues, es fundamental para que nosotros, pues, conozcamos, ¿no?, de dónde nacen estas directrices o estos cambios que, a lo mejor, pueden venir y surgir a partir de los próximos años, ¿no? Ahorita ya vamos, en teoría, tres años específicamente de este plan de acción mundial y nos quedarían seis años más aproximadamente para seguir trabajando en esta parte de la seguridad del paciente y, obviamente, esto involucra la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Así que, pues, bueno, les dejamos el enlace aquí para que puedan acceder a la página de la OMS y habla, pues, obviamente, de todo esto, ¿no?, del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el Plan de Acción, ¿no?, la Acción Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente, listo, y viene como un artículo muy padre que, pues, obviamente, nos da datos importantes, como uno que nos menciona. Alrededor de uno de cada diez pacientes resulta dañado cuando recibe atención de salud y cada año más de tres millones de personas fallecen como consecuencia de ello. En los países de ingresos medianos y bajos, cuatro de cada cien personas mueren por este motivo. Entonces, ya es un número importante, ¿no?, de datos y cifras que nos están dando y con eso iniciamos. Es el primer dato y cifra que nos da este artículo. Entonces, les dejo el enlace ahí para que lo puedan leer completo. Es un artículo que está un poquito largo, pero que, bueno, es interesante. Listo. Y, bueno, antes de terminar con el episodio del día de hoy, les recomendamos y les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast. Y, pues, bueno, hasta aquí, como todas las semanas, el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las aplicaciones y las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio y también en YouTube, ¿no?, donde van a podernos encontrar en todas las primeras antes de YouTube en formato audio y, obviamente, en YouTube, pues, en formato video donde van a poder encontrar de vez en cuando escamitas o algunas imágenes o infografías relacionadas a los temas que estamos platicando para que sea también de su interés. Si quieren que se hable de algún tema en específico, pues, ustedes ya saben que pueden contactarnos a través de un mensaje por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Gracias por dedicar tiempo a informarte y conectarte con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio que va a ser el número 107 donde estaremos hablando acerca de los retos de la salud pública. Continuaremos explorando temas importantes para nuestra salud y bienestar y, sin más que decirles, espero que se encuentren bien, sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Recuerda que esto ha sido Palabra de Nightingale y nos escuchamos el próximo martes con más del Mundo Enfermero. Hasta la próxima. Bye. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.